Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, desarrollo sustentable. Podemos entender como desarrollo sustentable o desarrollo sostenible al concepto que involucra una serie de medidas encaminadas a la administración eficiente y responsable de los recursos naturales por parte del ser humano para la preservación del equilibrio ecológico. En 1987 la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo hizo un análisis de la situación económica, social y ambiental del mundo y demostró que el actual modelo económico estaba destruyendo el ambiente y empeorando el empobrecimiento de cada vez más personas. Por ello era necesario buscar una nueva forma de desarrollo que le permitiera al ser humano satisfacer sus necesidades sin poner en riesgo los recursos de las futuras generaciones. Este nuevo modelo considera que además del cuidado de los recursos naturales se requiere de educación, justicia e igualdad en un planeta sin contaminación y con recursos naturales suficientes para vivir plenamente. En este sentido, los recursos naturales son la base para el desarrollo humano, social y económico, de ahí la importancia y urgencia de preservarlos. Los países de la Unión Europea se han propuesto impulsar el crecimiento de las ciudades con enfoques sustentables. Un claro ejemplo es la ciudad de Heidelberg en Alemania que ha puesto en marcha métodos muy eficientes para ahorrar energía. Por ejemplo, la administración pública de la ciudad ha reducido el consumo de combustibles al fomentar el uso del transporte público entre sus trabajadores y colocar lámparas ahorradoras en sus oficinas. Asimismo, la Universidad de Heidelberg emplea energía solar para producir energía eléctrica. Ambos proyectos han reducido las emisiones de dióxido de carbono hacia la atmósfera hasta en una tercera parte. Actualmente, el exceso de consumo de energía pone en riesgo su abastecimiento, por ello debemos valorar la importancia de la energía y los recursos naturales como componentes indispensables del desarrollo y buscar la manera de protegerlos y preservarlos. Desarrollo sustentable en México. El desarrollo sustentable es una preocupación relativamente reciente en México, a pesar de que su carta magna ya expresaba en el artículo 27 un interés por regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles a su apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. No fue sino hasta 1988 que se creó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Del mismo modo, en 1994 se conformará la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de crear y hacer cumplir las normativas vigentes en materia medioambiental, vigilar el uso consciente y responsable de los recursos naturales, sin dejar de lado la calidad de vida de la población y el desarrollo económico. México es sin duda un país con riqueza enorme de recursos naturales, sin embargo, al igual que muchos otros, todavía necesita avanzar en recursos que concreten las intenciones institucionales del Estado. El desafío actual de México es continuar su crecimiento económico bajo una ética de justicia social y de uso racional y eficiente de los recursos naturales, así como de preservación del equilibrio ecológico. Esto es todo por hoy, no olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas mis videos. Suscríbete, es gratis. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!